Bueno, ante todo buenos días y lo primero que hemos hecho durante estas semanas pasadas ha sido escarificar la planta, es decir, reducir toda la planta que había, dejarla al mínimo de lo que podíamos dejarla y hemos pasado cuatro veces las escarificadoras, las hemos pasado cuatro veces, hemos hecho tanto largos como anchos para intentar quitar la máxima planta posible, después de hacer esto hemos cogido y hemos pasado el rulo, rulo de 3.000 kilos, lo hemos hecho a doble pase, tanto lateralmente como a lo largo y por última hemos hecho lo que es la resiembra, resiembra con la planta, hemos hecho la semilla tetagrin, hemos hecho 600 kilos de semillas, lo hemos hecho tanto al largo como al ancho y después le hemos hecho 28 toneladas de arena y ya esperando, vamos, estamos regando ya diariamente sobre 5 riegos y esperando ya que salga la planta durante, a finales de esta semana, a principios de la siguiente está la planta fuera, ya esperaremos hasta final de mes que el campo se pueda utilizar y ya lleve un par de cortes y demás y por lo demás yo creo que va avanzando bastante bien, tiene buena pinta y esperemos que vaya todo tras el plazo que tenemos puesto todos. Final de mes, principio de diciembre, esperemos que esté todo listo y esté todo perfecto. Pues la verdad que bastante bien, hemos estado regando, desde el viernes estamos regando y a partir de hoy a mediodía vamos a intentar quitar riego, lo vamos a dejar con el riego quitado porque viene bastante el litro de agua y la verdad que nos beneficia muchísimo a la hora de que la planta raigue en el suelo y por lo demás, vamos, tenemos sol, hemos tenido sol, vamos a tener lluvia, la semana siguiente vamos a tener sol también, van a bajar las temperaturas, lo cual nos beneficia muchísimo en la plantación. Gracias. 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 Gracias.